¡Niquelodeon! ¡Vamos a tocar el piano! ¡Pulsa un botón para cantar una canción! ¿A dónde ha ido ese perrito? ¿A dónde ha ido ese perrito? ¿Por qué? Porque mi perrito se fue Así le gusta jugar Está escondido, lo sé muy bien ¿Dónde lo pueda encontrar? ¡Una canción genial! ¡Bien! ¿A dónde ha ido ese perrito? Rema, rema ya Rema, rema ya Rema, rema ya Rema sin parar Con alegría cantando en el río Hay que navegar Una canción genial Una canción genial ¡Bien! ¿A dónde ha ido ese perrito? Rema, rema ya Con la excavadora Con la excavadora Con su Con su Excavadora Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ra, ra Ra, ra ¡Una canción genial! ¡Miren! ¿A dónde ha oído ese perrito? ¡Rema, rema ya! Con la excavadora. ¡Wow, wow! ¡Es Paw Patrol! ¡Wow, wow! ¡Es Paw Patrol! ¡Wow, wow! ¡Es Paw Patrol! ¡Vienen los cachorros con su amigo Ryder! ¡Tiene una misión! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Una canción genial! ¡Miren! ¿A dónde ha ido ese perrito? ¡Rema, rema ya! ¡Con la excavadora! ¡Wow, wow! ¡Es Paw Patrol! Si trabajamos juntas Si trabajamos juntas Si trabajamos juntas Es más divertido Así al final del día A todos Sale mejor ¡Una canción genial! ¡Miren! 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 ¿A dónde ha ido ese perrito? ¡Rema, rema ya! ¡Con la excavadora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es Paw Patrol! ¡Miren! 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 Con la excavadora. ¡Wow, wow! ¡Es por el patrón! Si trabajamos juntas. ¡Por la pista va! Pulsa un botón para cantar una canción.